En el marco de la Semana de la Memoria y a 37 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la Federación Universitaria de Río Cuarto y el Centro de Estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba organizaron un recorrido por las instalaciones del ex-centro clandestino de detención La Perla, situado a 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. El ejercicio de la memoria, la reflexión crítica y el diálogo intergeneracional acerca de la violación de los derechos humanos fueron algunos de los ejes centrales de la visita. El recorrido contó con el asesoramiento de Emiliano Fecia, director del ex-centro clandestino, ahora devenido en Museo de la Memoria, a la vez que también estuvieron presentes Carlos Gonela, fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Facundo Trota, fiscal general a cargo de la megacausa La Perla, y Marcelo Ruiz, rector de Nuestra Casa de Altos Estudios. Vemos a continuación voces e imágenes de los distintos sentires que provocó la incursión por el ex-centro clandestino de detención La Perla, uno de los puntos de tortura y exterminio más nefastos del país, y de Córdoba en particular, instalados por el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar. Bueno, yo pienso que tiene un valor simbólico muy importante estar en este periodo de tiempo, digamos en el mes de marzo, donde se conmemora lo sucedido aquí hace treinta y tantos años atrás, en un espacio que ha sido recuperado para mantener viva la memoria, y en el que acudan estudiantes de la Universidad Pública, acompañados de su rector, para reflexionar sobre lo sucedido, para compartir con quienes desempeñamos un rol en el juzgamiento de los responsables de las atrocidades que se cometieron aquí, me parece que es un acto muy destacable, digamos, me parece que habla de una madurez institucional de una universidad pública, pero también hablando de institucionalidad en sentido más amplio, porque eso me parece que contribuye mucho al debate, a la reflexión, en perspectiva mirando el futuro sobre lo que ha pasado, y digamos, para los estudiantes que se están formando en una carrera universitaria, que sean plenamente conscientes de lo que pasó aquí, me parece que es algo muy, muy importante. No, es muy importante, es la forma en la que podemos transmitirle a la juventud, ¿no es cierto?, quienes están comenzando la vida universitaria, lo que se vivió en aquella época, fundamentalmente en el centro clandestino, en un recorrido que además es por demás pedagógico, donde se dan explicaciones de cómo fue creado el centro, con qué finalidad fue creado el centro clandestino de atención a Perla, se los hace transcurrir por los distintos lugares donde estuvieron las víctimas que pasaron por este lugar, por lo cual entiendo que es muy importante para la memoria, para que podamos saber y conocer cómo es que llegamos a la situación de tener en nuestro país, y concretamente en nuestra provincia de Córdoba, un lugar como este, un centro clandestino de atención, agente privada de su libertad, sometida a tortura, entiendo que esto sirve para la memoria, para que nunca más pueda pasar lo que nos pasó en aquella época. Hoy se da lo que sucede durante todo el año en los espacios de memoria, estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, inclusive estudiantes primarios, viniendo a conocer, no sólo que fueron estos lugares, que es parte de la propuesta, sino, como intentamos, ustedes vieron en todo el relato, a generar un ámbito de discusión sobre cuál es nuestra realidad, qué es lo que nos interesa, en qué participamos, así que es vital, no hay memoria sin gente, y la memoria se construye a partir de la participación de la gente. Que sean jóvenes, los que quieren conocer qué nos pasó como pueblo, es la garantía de que vamos a tener un fortalecimiento democrático, sin lugar a dudas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, en conjunto con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones estudiantiles, han mostrado un profundo compromiso, por un lado, en la condena al terrorismo de Estado, y al mismo tiempo, en la necesidad de la vigilancia, para sostener la plena vigencia del conjunto de todos los derechos humanos. Importante las instituciones educativas, precisamente como instituciones para el ejercicio de la memoria, la verdad y la exigencia de justicia. Las instituciones educativas son lugares donde el ejercicio de la palabra, el diálogo, son los momentos de construcción, no sólo de los campos disciplinares, sino también de las construcciones, de las conciencias, que permiten precisamente evitar que esto no vuelva a ocurrir, son lugares importantísimos para decir nunca más. Tiene una dimensión pedagógica, este tipo de actividades son instancias de aprendizaje y de diálogo, y esta es una segunda implicación importante. Hoy hemos tenido un diálogo intergeneracional, de generaciones involucradas, en este caso en el ámbito de la justicia, y de las organizaciones de derechos humanos, involucrados directamente como víctimas en algunas situaciones, y en otras situaciones como fiscales, abogados que han construido la doctrina para poder llegar, para poder arribar a los juicios de la memoria, la verdad y la justicia. Y las nuevas generaciones, donde este diálogo permite comprender que los procesos genocidas en la Argentina no son procesos que se dan sobre una generación, sino que se dan sobre el conjunto del pueblo, y se dan a lo largo de la historia, tienen un sentido de generación de miedo, no para la generación sobre la que impactó, no solo, sino además para las generaciones futuras. Es decir, hay que comprender que el terrorismo de Estado con la estrategia de genocida tuvo un objetivo que por un lado implicaba desestructurar todo tipo de organización popular, fragmentar todo tipo de espacio público, y aniquilar la posibilidad de la esperanza y de la utopía. Hoy, esta situación muestra que en realidad el terrorismo de Estado tuvo una profunda ineficacia, porque luego de un par de generaciones volvemos a reconstruir esperanza, centrándolos por momentos en el dolor, pero lanzando también la necesidad de la utopía, la participación, el diálogo, la necesidad de la palabra. El movimiento estudiantil de esta época se siente totalmente identificado con las banderas de lucha de los 70, con toda la historia que nos aconteció. Muchas veces a nosotros los jóvenes, los estudiantes nos preguntan por qué nos sentimos tan identificados con la causa de los derechos humanos, con la causa de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país, si no lo vivimos. Bueno, justamente de eso se trata un poco esta actividad, de darnos cuenta que a pesar del tiempo nosotros somos producto también de esa historia, sufrimos esas consecuencias. Como jóvenes estamos en un país que se está levantando, que fue devastado por las políticas del terror, y que entonces, ¿cómo responder a esa pregunta? Claramente sí, estamos afectados, no lo habremos vivido en carne propia, pero somos una consecuencia. Por ende, eso implica una responsabilidad, reconstruir esa memoria para nosotros, para quienes vengan después, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, y para entender cuáles fueron las causas profundas que llevaron a que esto ocurra, por qué ocurrió, y qué es lo que entonces nosotros, como jóvenes, como argentinos, tenemos que hacer por nuestro país, para que no se repita, y sobre todo, para poder profundizar un modelo de participación que nos lleve al bienestar de todos nosotros, a mejorar nuestras condiciones de vida. Creo que es la fuerza de la materialidad, digamos. Lo que me preguntás, me hace acordar una vez que fuimos con los antropólogos forenses que buscan los restos desaparecidos, y uno puede debatir políticamente sobre los 60 y 70. Lo que no puede debatir que es incontratar la existencia de las fosas comunes, de los cuerpos ahí. Lo que ya no se puede debatir en Argentina es que la Perla, este bloque de edificios, existió como campo de concentración, que la ESMA existió como campo de concentración. Le da una materialidad a la construcción del relato que es irrefutable. La verdad, yo me sentí muy conmocionada, se me ponía la piel de gallina por el solo hecho de saber que acá hubo gente que estuvo secuestrada y ha sido asesinada y torturada. La verdad, se me pone la piel de gallina por el hecho de estar yo acá y no haber podido estar para hacer algo en aquellos tiempos. Aunque sé que las personas que estuvieron en esos tiempos no pudieron hacer nada, porque de hecho este es un centro clandestino, era un centro clandestino y nadie sabía de la existencia de este. Y este recorrido a mí me enseñó mucho más de lo que me enseñaron en el colegio, en la universidad, en lo que me han contado. Y venir acá y ver realmente los lugares y cómo eran, la verdad que me llamó mucho más la atención y aprendí mucho más de lo que venía estudiando. Mi sensación después del recorrido tanto de este lugar como del archivo es que aún sigue siendo necesario reapropiarnos de estos espacios, hacer un reconocimiento intensivo y trabajar, reconstruir todos estos espacios que han sido de mucho dolor, de mucha represión y empezar a posibilitar la participación, la reflexión crítica para entender realmente no solamente los detalles sino todo el plan que se tenía atrás de todos estos años de terrorismo de Estado. Creo que a pesar del paso del tiempo hoy sigue siendo necesario que estudiantes universitarios, trabajadores, ciudadanos comunes hagamos visita a estos lugares sobre todo cerca de la fecha que es como un hito a la fecha pero en realidad lo podemos hacer en cualquier momento hacer una visita especial por este lugar como tantos otros para empezar a repensarnos como sociedad para que esto realmente no nos pase nunca más. Es muy fuerte se te eriza la piel porque no esas caras que parecen ser desconocidas o caras de personas que no conocimos yo cuando veo esas imágenes esas fotografías desaparecidas lo que estoy viendo es a mis compañeros estoy viendo a mis compañeros de militancia a mis compañeros de cursado estoy viendo a gente que yo quiero que yo aprecio que yo respeto que tranquilamente podría ser esa gente que vemos hoy colgada acá entonces nos sensibiliza hasta un punto que no derramamos lágrimas porque en vez de hacer eso lo transformamos en trabajo pero se te eriza la piel yo creo que contribuye muchísimo tanto hacer estos procesos críticos ya sea en una charla en un debate lo que posibilita esto es vivenciarlo a flor de piel digamos encontrarte con un objeto con una sala de tortura con un calabozo quizás es muy impactante de hecho uno llega como hasta emocionarse por algunas cuestiones me pasó yo nunca había venido pero creo que como estudiante aporta cosas que no vivimos ni en un aula ni a veces ni en todo el paso por la universidad porque si vos no tenés un docente que te esté hablando de esto o si no te dedicas a ver una película o si no tenés una búsqueda personal muchas veces podés pasar por algunos procesos educativos y no llegar a comprender todo lo que tuvo este terrorismo de Estado yo no quiero que pase nunca más como la mayoría de los argentinos como todos los argentinos y ojalá que haya juicio y castigo por todas las cosas que pasaron y que todo esto se termine de una vez por todas por las familias que sufrieron y por las familias que siguen sufriendo y por la Argentina en general que sigue sufriendo las consecuencias de lo que fue el terrorismo de Estado y eso a ver son las salas del horror implica una dificultad para poder conectarse con el proceso del dolor de la muerte la exclusión pero a la vez es necesario porque es parte del ejercicio de la memoria y al mismo tiempo en esta visita hay un cierre que es esperanzador que es el aliento a la participación mayoritaria de la población en particular de los jóvenes que hoy han estado masivamente en este lugar el aliento a la participación como manera central de evitar cualquier proceso antidemocrático una participación popular masiva del conjunto de toda la población cuando el alma se estremece con el rocío primero es porque está floreciendo algún amor verdadero es porque está floreciendo algún amor verdadero es el que nos cambia el sueño el que nos siembra de nuevo el que renueva las alas para recobrar el vuelo el que renueva las alas para recobrar el vuelo al que sostienen los sueños le está permitido el cielo y en los ojos de los hijos vuelve a remontar el vuelo y en los ojos vuelve a remontar el vuelo y los sin sabores los viejos cicatrices del recuerdo se van en alas del viento el vuelo el vuelo el vuelo el vuelo Gracias.